No me importa No me importa, no No me importa, ya lo ves Lo que importa no lo sé ¿Qué te importa? ¿Dónde voy? No me importa si me crees No me digas que ya sé No me importa lo que es Algo tenemos que hacer Al más bueno hay que tener Chicos vienen, chicos van Chicos ven a verme, yo voy a besar Un papito voy a agarrar Ya, uva, uva, si está bien No me importa No me importa No ¿Qué te importa? ¿Quién te crees? ¿Cuál romance? ¿Qué me crees? Al que importa no lo ves Si te importa yo me voy Chicos vienen, chicos van Chicos ven a verme, yo voy a besar Un papito voy a agarrar Ya, uva, uva, si está bien No me importa No me importa Es un lastre que te atrape Si tú crees que te ven Nadie te va a detener Escoger quién va a ser El que te puede tener Claros o malos Para mí están todos que Chicos vienen, chicos van Chicos ven a verme, yo voy a besar Un papito voy a agarrar Ya, uva, uva, si está bien Chicos vienen, chicos van Chicos ven a verme, yo voy a besar Un papito voy a agarrar Ya, uva, uva, si está bien No me importa No me importa No Siempre se van a acordar Y ahora sí les va a importar Todo por un buen papito Siempre tuya pero infiel Algo buena, algo cruel Lo que ves Eso no es Quiero verte entretener Decorarme con tu ser A mi ego engrandecer Quiero verte que estás hecho Ven y enséñame tu pecho No me importa si eres mío O sea, entiéndeme lo que te digo O sea Ey, ey, ey Con el rapa aquí, con el rapa allá Con el rapa allá, rapa allá Vámonos un lugar mejor El Reven aquí ya se murió Ok, ok, ahí voy Espérame Ay, a ver otra vez esas nacas Ya ni te despido Vámonos Chicos ven, chicos van Chicos en la verme, yo voy a besar Un papito voy a agarrar Ya, uva, uva, si está bien No me importa No me importa No Nada me importa 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 ¡Hasta la próxima! Gracias.